El vocabulario de la tecnología es muy complejo. Tuvimos que aprender a manejarlo de golpe. Hasta las citas médicas se volvieron virtuales. Ahora cada trámite es un desafío. Muchas cosas pudimos hacer solos y solas, pero otras tuvimos que pedir ayuda. Pero pudimos y aprendimos a manejar redes, cajeros, recetas electrónicas. Los años enseñan a no rendirse. Tengo derecho a que respeten mis tiempos de aprendizaje. Tomemos distancia de nuestros prejuicios. ¡Gracias! ¡Gracias!